Uno de los acusados del incendio del llamado el barco fantasma en Oakland se declaró culpable de la muerte de 36 personas. Pero, ¿qué significa esta declaratoria? Aquí les explico. Este viernes, Almena llegó acompañado de sus abogados a la corte, en donde admitió culpabilidad de las muertes, evitando un segundo juicio después que el primero terminó en un jurado que no logró un veredicto en el caso. En corte se liyeron uno a uno los nombres de las 36 víctimas que murieron en el barco fantasma hace cuatro años. Con la aceptación de culpabilidad de 36 cargos de homicidio involuntario, Derrick Almena, de 50 años, y el principal inquilino de la bodega, estaría evitando una sentencia de 12 años de cárcel. El sujeto se encuentra libre bajo fianza y es probable que Almena no regrese a la cárcel, debido a los casi tres años que ya pasó tras las rejas y al crédito por su buen comportamiento. Los familiares de 11 de las víctimas a quienes representa la abogada Alexander consideran que esta declaratoria y el tiempo que pasó en la cárcel, Almena, no le hace justicia a los fallecidos. Almena continuará con un monitor en el tobillo por un año. Estará bajo libertad condicional por otros tres, asegura la abogada. Los abogados del acusado y la fiscalía no pueden comentar tras una orden de un juez. Los fiscales consideran que Almena fue negligente cuando convirtió de forma ilegal la bodega industrial de Oakland en una residencia y espacio para eventos para artistas conocida como el barco fantasma. El edificio de dos pisos estaba lleno de material inflamable y extensiones eléctricas, además de no tener detectores de humo ni rociadores. El 2 de diciembre de 2016 se produjo un incendio en el almacén durante una fiesta de baile y música electrónica, dejando atrapadas a las víctimas. Otro de los acusados, Max Harris, fue absuelto de los cargos de homicidio involuntario en 2019, mientras que el propietario del edificio no fue acusado de ningún delito.